Esto que he ido poniendo aquí en la pizarra, me habéis ido diciendo local, existencia, la maquinaria, y yo lo he ido poniendo aquí, ¿correcto? ¿Lo he puesto al azar o tiene un cierto orden? ¿Lo he puesto ordenado? Sí. ¿Qué orden? ¿Cómo está ordenado esto? ¿Cuál es la variable clave que he dicho en finanzas? El tiempo. En los libros leeréis, esto está ordenado de mayor a menor liquidez. Los que estamos en estos temas, lo tenemos ya desde jovencitos, el activo se ordena de mayor a menor liquidez. Ya está, lo repetimos tanto que perdemos el sentido de las cosas. Haciendo un curso de finanzas para un bufete muy importante de abogados, recuerdo, ya hace años, recuerdo que un abogado, una persona que sabía mucho de sus temas, una persona muy inteligente, me levanta la mano y me dice, Javier, no estoy de acuerdo que esto se ordene así, no me cuadra. Suerte que fui prudente y no dije nada, pero mientras le decía, ah, no, ah, pues explícame, yo pensaba, mira, toda la vida así y ahora el señor que no está de acuerdo. Suerte que fui prudente. Y dije, ah, sí, ¿por qué no? Y me dice, porque realmente yo el local lo liquido, o sea, si tengo una quiebra, me pasa algo, yo el local lo convierto en liquidez más rápido que las existencias. Ya os he dicho que era hace años. ¿Os acordáis o no? Y pensé, ostras, tenía razón él, suerte que callé. Porque decimos las cosas de una manera, los profesionales, que chocamos con el sentido común. Y el sentido común de él, si yo le digo que se ordena de mayor a menor liquidez, interpreta esto, que se convierte en dinero, que es correcto, ¿eh? Lo que se convierte en dinero más fácil. No, 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 no. Equipo, liquidar en términos mafiosos. ¿Qué es lo que morirá antes? ¿Qué desaparecerá antes? Esto, la pasta, la pasta, la pasta, ¿eh? La pasta, ¿pero qué nos pasa en vuestra familia o solo pasa en la mía? Esto, pero, oye, que esto, no sé, estos 50 pero rápidos se irán. Igual dentro de un año hay más de 50, pero no estos. Estos se habrán ido, habrán entrado otros. O sea, ¿y qué es lo último que morirá? Esto. Es decir, ¿qué dura más años de todo lo que hay aquí? Si todo va bien, ¿qué es lo que tiene una duración que dura más tiempo, que tardará más tiempo en liquidarse? Las cuatro paredes. Las cuatro paredes. Luego, las instalaciones, luego la maquinaria, el mobiliario, el transporte, informático, ¿sí o no? ¿Se entiende? Para hacer un buen análisis de nuestro balance, sea empresarial o familiar, es útil dividir las inversiones, los activos, en dos familias, en dos bloques, en dos masas patrimoniales. Porque se tienen que analizar diferente, con sentido común y tirándose a la piscina. ¿Dónde pondríais la línea que divide estos dos tipos de activos? Aquí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, aquí. ¿Por qué? Porque lo de arriba es como permanente ahí. Bastante bien. Y las existencias son variables. Muy bien. Tienes que ir con el dinero también. Decídmelo en la variable clave. Lo que estará en la empresa más de... Más de un año. Más de un año. ¿Espero? Y aquí lo que estará en la empresa, ¿cuánto? Menos de un año. ¿Espero? Porque si las existencias al año siguiente siguen estando, ¿qué? ¿Es que me ha ido bien la cosa o no? No, malo, malo. Si la máquina al año siguiente no está, ¿qué? ¿Ha sido una buena compra esta máquina? O sea, lo normal es que esto dure más de un año y esto menos de un año. Esto es correcto para el 99% de los casos, o sea que, palante. Más de un año, menos de un año. En empresas muy específicas, aeronavales, que se tarda el proceso productivo es más de un año, se dice que es más de un ejercicio, menos de un ejercicio. Pero como la mayoría de empresas un ejercicio es un año, pues venga, palante. Más de un año, menos de un año. Ah, por cierto, ¿cómo se llaman estas dos masas patrimoniales? La de arriba, antes, tenéis en la cabeza que eran activos fijos o inmovilizados. Ahora ha cambiado el nombre y lo hemos adaptado a la terminología inglesa y son activos no corrientes. Activos no corrientes y activos corrientes. Pero bueno, seguimos diciendo, y mucha gente dice activos fijos y activos circulantes. Activos fijos, los de arriba, circulantes, los de abajo. Pero la terminología ahora es no corrientes y corrientes. Vamos a la derecha. Y en la derecha hay, no dos, sino hay tres diferenciaciones, tres masas patrimoniales que vale la pena identificar para los análisis que haréis después. Después, ¿cómo le llamáis a esta masa patrimonial? Primero, esta de aquí. Seguro que con sentidos comuns sabéis lo que es. ¿Qué son estos 100 millones? Es vuestra pasta. Vuestro dinero, que lo habéis puesto aquí. Oye, oye, y lo queréis tanto que le dais muchos nombres. Muchos nombres. Porque esta masa patrimonial ahora solo tiene una partida que es capital social, que es capital, ¿no? Lo que hemos puesto al inicio. Pero habrán otras partidas, ya lo veréis, ¿no? A medida que avance la vida de esta empresa. Pero como masa patrimonial se le llaman, mira, 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 ¿eh? Muchos nombres. Fondos propios. Recursos propios. Capitales propios. Patrimonio neto. Netro patrimonial. Book value. Valor contable. Valor en libros. ¿Pero qué es? Nuestra pasta. Nuestro dinero de los accionistas que está aquí. ¿Vale? Es igual el nombre. Nosotros le llamaremos fondos propios. Pero acordaros, ¿eh? Recursos propios. Patrimonio neto. No exigible. En fin. Neto patrimonial. Todo es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Correcto? Pero le damos muchos nombres. Y luego hay estas otras dos. Que son el exigible a largo plazo, exigible o deudas a largo. Y exigible o deudas a corto. ¿No? Difícil. ¿Qué diferencia hay entre deuda a corto y deuda a largo? Más de un año. Un año. Muy bien. Difícil, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo me endeudo porque compro, invierto en una casa, me endeudo a largo. Luego, si la hipoteca es de 100.000 euros, los 100.000 euros van aquí arriba. Ah, el primer año no. Porque ¿sabéis qué pasa con el tiempo? Esto. ¿Qué pasa? Y cada año, ¿qué? Una parte del de aquí, ¿qué hace? Pam. Pam. Va bajando. Luego, cuidado, ¿no? Yo debo 100.000, ¿no? Pero este año ya tengo que empezar a devolver, ¿no? Pues hay una parte que la debo este año, que se ha convertido en deuda a corto. Cada año, un poco de la deuda a largo se convierte en a corto, ¿no? ¿Cómo se ordena el pasivo? Por exigibilidad. Exigibilidad de menos exigible a más exigible. Es decir, si quiebra la empresa, si quiebra la empresa, ¿quién tiene más derecho a cobrar? ¿Los sueldos y salarios, los proveedores o los accionistas? ¿Qué creéis? Corto plazo. Está ordenado, también se llama, por prelación de cobro. ¿Quién tiene derecho a cobrar antes si las cosas van mal? Cuanto más abajo estés, ¿qué? Si las cosas vienen mal y la empresa quiebra y se liquida, en un concurso de acreedores, ¿quién tiene más derecho? ¿Y estos tienen derecho? No, no. Este es el no exigible. Es vuestro dinero. Si se liquida la empresa y habéis pagado a todos, entonces lo que quede, sí. Para vosotros. Para los socios. Preguntas hasta aquí. Hasta aquí. ¿Qué se tiene que tener claro? Que hemos empezado una empresa y empieza así. Primero, en lo que invertimos, ordenado de menor a mayor liquidez. Segundo, cómo financiamos estas inversiones, ordenadas de mayor a menor exigibilidad, y que este balance, esto es un balance, el balance inicial de nuestra empresa, tiene cinco grandes bloques, cinco grandes masas patrimoniales. Ahora, no sabéis por qué, ya lo veréis después, por qué es importante dividirlo así y tener en la cabeza clara, claramente, estas cinco masas patrimoniales, ya lo veréis. Que son activos no corrientes, activos corrientes, fondos propios o no exigible, exigible a largo y exigible a corto, todo ordenadito, ya lo tenemos. ¿Hasta aquí claro? Ahora, pasamos a otro nivel, que es un nivel más bajo, porque ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Hacemos lo que se llama la técnica de la escalera. Dos peldaños arriba y ahora vamos a hacer un peldaño abajo, para consolidar lo que acabamos de ver, para seguir subiendo. Yo creo que hasta aquí, en principio, claro, ¿no? Lo que hay aquí. Pero ahora voy atrás, porque quiero que veáis, que deduzcáis cómo llegamos aquí desde el momento cero que creamos la empresa. Porque llego aquí paso a paso, haciendo cosas de sentido común, primero unas y luego otras, iré llegando aquí. Y veréis que así entenderéis mejor cómo se va creando toda esta información que al final acaba en un balance inicial. He acabado la reunión con vosotros, este negocio os gusta, decís, sí, sí, ponemos dinero. Y vamos al notario, ¿no? A constituir la empresa. Y el notario hace el acta de constitución, hace el acta de constitución. Y acabamos el notario ya con la copia del acta de constitución. Antes de ir al notario, hemos tenido todos nosotros que poner un dinero, ¿no? A una cuenta bancaria que hemos decidido, ¿no? Vamos a un banco y una cuenta a esta sociedad que se va a crear. Vamos al notario con el comprobante que tú has puesto un millón, tú has puesto dos millones, tú un millón y medio. En total, entre todos, hemos puesto cien millones. Y el notario constituye, hace el acta de constitución y dice, esta sociedad se ha creado, se ha constituido con un capital social de cien millones. Repartido en acciones, las que sean, ¿no? Y cada uno tiene las que sea, lo que haya puesto. A ver, ¿dónde está la pasta? ¿En el banco cuánto hay? ¿Disponible, no? ¿Cuánto hay? Cien. Segunda pregunta, ¿de dónde ha venido? ¿Qué es? ¿De dónde ha venido? De vuestro bolsillo. ¿Y cómo le llamáis a esto? Pues capital, ¿no? ¿Sí o no? Es este capital social, capital. Capital social, ¿no? ¿Sí? Venga, ahora ya está. Hay cien millones en una cuenta corriente que vienen de nuestro bolsillo. Que quede claro, que quede claro. ¿De dónde ha venido esto? Eh, que no lo debemos a nadie. Es nuestro. Vale. Va, ¿qué hacemos? Compramos el local. Empezamos a mirar. Un local, va. Hostia, ¿qué local? Un local. ¿Sí, cuánto vale? Cien. Vale, lo compramos. Y como que no os gusta endeudaros, lo pagáis al contado. No era que la deuda era mala. ¿Qué me queréis hacer creer? Que cuando vais a comprar un piso o vais a comprar un local, ¿qué le decís al banco? No, no, deme la hipoteca menor. Porque yo quiero poner mucho de mi bolsillo, ¿sí? ¿Decís esto? O decís, oye, cuanto más me puedas dar, mejor. Y me los tenga que poner, mejor, ¿no? Imaginaros que os da el 70% del valor del local de crédito, ¿sí? Imaginaros esto. Compro y el banco me presta, del valor de 100 millones, lo que me cuesta, me presta 70. Los otros 30, ¿qué tengo que hacer? Ponerlos de dónde. ¿Sí? Pues venga, va. El segundo balance será este, ¿no? Esto estaba así, ¿eh? Pongo del principio, 100, disponible 100. Venga. ¿Qué compro, qué compro? Que no me acuerdo. El local. ¿Cuánto cuesta el local? 100. Segunda pregunta. ¿Cómo lo pago? ¿De dónde sale el dinero? 70, me habéis dicho 70, ¿no? 70 de aquí, ¿no? Y los otros 30, porque esto no cuadra. Ah, perdón. Antes cuadraba, ¿eh? Mira, 100, 100. Ahora no cuadra, ¿eh? O sea, los 30, ¿de dónde salen? De aquí. Luego, ahora en el banco, en vez de 100, ¿cuánto tengo? 70. ¿No? ¿No? Claro. Yo tenía en el banco 100, he tenido que ir al inmobiliario y darle 30, ¿no? Tengo menos caja y más deuda. ¿Cuadra esto o no cuadra? Venga, va. Siguiente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué queréis comprar? Pero una parte no tendría que ser aposta. ¿Cómo? Una parte no tendría que ser aposta. Pues todo lo mismo. Bien, bien, bien. Cambio el ejemplo. Hemos pedido una hipoteca, el banco nos la ha dado, nos ha prestado 70 millones con carencia de un año. ¿Qué quiere decir? Que el primer año no tenemos que devolver dinero, solo pagamos intereses. ¿Ahora está bien? Bueno, pero no es interés. No, pero estos son gastos, esto es otra cosa, ya aparecerá. Ahora, el balance. Aquí no hay gastos, no me pongáis nervioso. ¿Qué pone aquí? Inversiones. ¿No? Allá vendrán los gastos, tranquilos. Ahora, inversiones. ¿Y de dónde han venido estas inversiones? ¿Hasta aquí, claro? Venga. ¿Qué hacemos ahora, va? ¿Compramos la maquinaria? ¿Sí? Maquinaria. Maquinaria. 20, ¿no? 20. Y nos pregunta el proveedor de maquinaria, ¿y cómo la pagará? Hombre, puede ser de aquí dos años. Y dice, no, mire, ¿sabe qué? Me paga el 25% al contado y el resto en tres años, sin carencia, ¿eh? A partir de hoy, cada año me devuelve una parte. ¿Sí? Pues venga. Esto no cuadra, hay que cuadrar, va. 20. ¿De dónde sale los 20? A ver. 5 de aquí. 5 de aquí. Aquí ya quedan 65, ¿no? Sí, sí, correcto. Correcto, correcto. Pero a largo o a corto. A corto el primer año. Deuda corto, 5. Y deuda largo, 10. A ver, cuadra esto, 185. ¿Cuadra o no cuadra? Cuadra, de momento cuadra. ¿Vale? ¿Hacemos una última? Venga. Compramos elemento de transporte, ¿no? Elemento de transporte. Voy a poner esto bien. De dónde salimos. Esto era... ¿Cuánto era esto? 65. ¿Vale? Esto era 80, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Vamos a hacer este. Venga. Compramos elemento de transporte, ¿no? ¿Cuánto cuesta el evento de transporte? 15. Lo compro. ¿Cómo lo financio? Y nos dicen, no, no, no. Todo me lo pagas a dos años. Cada seis meses vas pagando. O sea, no me des nada de entrada. Cada seis meses pagarás. ¿No? En dos años. No, en tres años. En tres años. Tres años. Venga. Esto no cuadra. Pues ponemos 5 deuda por 1. Más 5. Ya está, ¿no? No, no, no. Yo te estoy diciendo lo que... Un ejemplo de lo que me podría decir el proveedor de la Volkswagen. Digo, decidir si 5 a la corto plazo. No, porque si lo tengo que pagar en tres años... De 15, el primer año, ¿cuánto es? 5. O sea, tengo que pagar en tres años proporcionalmente. Me ha quedado decir esto, perdona. Cada año proporcional, ¿eh? Es decir, luego, para que entendáis que aunque sea largo, lo del primer año lo tienes que contar a corto, ¿no? Solo es este el tema. Bueno, ¿hace falta que continúe para que al final lleguemos a esto? Lo que me doy cuenta es que no tienen capacidad para todo eso. Bueno, sí. Ahora ya crees que nos tenemos que endeudar más, ¿no? No, porque hasta ahora hemos comprado los activos no corrientes que me exigen más capital. Pero con los proveedores, pues vamos a ver si negocio y me lo dejan pagar a seis meses, con lo cual no tengo que desembolsar nada de momento, ¿no? Me interesa que se entienda este proceso paso a paso porque es el que vamos a seguir siempre. En cada situación tendremos que decir cómo me afecta aquí y cómo me afecta allá. Y que esto ha de cuadrar siempre. Y que esto ha de cuadrar siempre.